Yo soy Doctor Peligro Quiero que sepan que en Acapulco ha nacido un nuevo ídolo Arriba los rudos Bienvenidos amigos a una entrevista exclusiva Vamos a hablar ahora de la lucha libre Quien no conoce la lucha libre es icono de México Representativo en todo el mundo de la lucha libre Por su vistosidad, por su alegría, por sus marometas Por qué no hablan de Acapulco Acapulco también es un gran nido Una gran empresa, una gran fábrica de luchadores en México, en el mundo entero Tenemos un digno representante de la lucha libre acapulqueña Doctor Peligro ¿Cómo nace el Doctor Peligro? Gracias, gracias por la invitación Mira, Doctor Peligro nace a raíz de muchos años de entrenamiento Yo soy su hijo Doctor Peligro nace porque el público lo pide Porque el público necesitaba un nuevo ídolo Y sabes, actualmente soy el mejor luchador de Acapulco De Guerrero, el más guapo, el más inteligente, el mejor de todos ¿Cómo, cómo, cómo, yéndonos un poco más atrás de la historia? ¿Cómo es que te nace el gusto por la lucha libre? ¿En quién te basaste? ¿Quién fue tu ídolo? ¿Cómo es que entraste de lleno? ¿Te interesaste por este gran espectáculo, gran deporte para mí? Para mí de verdaderos hombres Mira, esa pregunta es importante En mi niñez Recuerdo que un día un paz descanse Que se ha ido Que ya no está con nosotros Me llevaba a la arena coliseo de Acapulco A la escasa edad de 10 añitos Gracias a él Me acerqué al deporte Me acerqué a una vida sana Y me fui interesando Poco a poco Fui interesándome por este bello deporte Y me gustaría que donde quiera que esté Se sienta orgulloso De lo que ahora es su sobrino Actualmente Déjame decirte Me he preparado a conciencia Porque doctor peligro va a llegar muy lejos Es difícil la carrera de luchador Es difícil llegar Es difícil llegar a tocar puertas Y que no se te abran Es difícil por la situación actual Que se vive De que muchas veces el gobierno no apoya Muchas veces la gente no acude a las arenas Por lo mismo la economía ha golpeado muy feo A toda la clase trabajadora ¿Se ha hecho más difícil? ¿O usted piensa que va a cambiar en la lucha libre? ¿O vienen cosas buenas? ¿O qué es lo que piensa? Mira, la lucha libre ha estado en el agujero durante muchos años Pero te puedo decir Que en este momento La lucha libre está en su mejor En su mejor momento Es el boom de la lucha libre acapulqueña Hay eventos Este mes, Día del Niño Hay más de seis eventos Donde el doctor peligro estará presente Niños Los espero Donde vean programado al doctor peligro Acudan Porque Ahí va a estar su ídolo Para saludarlos de mano Vemos Vemos que tiene un físico impresionante Una recomendación a los niños A los jóvenes Inclusive a los adultos Para tener un cuerpo así O una formación saludable en el cuerpo ¿Podría decirnos Que es el régimen que usted lleva? Si hay que quitarse ciertas cosas Practicar Por decirlo ¿Algún deporte también en el cuerpo? Vivamente Pedro Niños Quieren llevar una vida saludable Coman sano Mi eslogan Yo soy muy malo Arriba del ring Soy despiadado Pero en mi vida cotidiana Yo soy una buena persona Niños Respeten a sus padres Niños Obedezcan a sus maestros Hagan su tarea El doctor peligro Se los pide Y respecto a lo que me preguntas Claro Una alimentación sana Mucha proteína Verduras Es lo que tienen que consumir Para tener Una vida más longeva Y por supuesto sana ¿Qué viene haciendo el doctor peligro? ¿Qué es lo que viene En su ámbito profesional? ¿Qué es lo que viene para él? ¿Piensa llegar A las más altas esferas De la lucha libre? Yo veo que hay Un consejo mundial De lucha libre Hay una triple A ¿Por qué no decirlo? La comisión de voz De lucha de Acapulco ¿Por qué esas ramas? ¿Por qué ese divisionismo? Vemos divisionismo Vemos que hay ciertos grupos En Acapulco Que yo creo que Eso es lo que no ha permitido Que salga la lucha libre a flote Exactamente Necesitamos una fraternidad Mira, respecto a las grandes empresas He recibido una invitación Para asistir a grandes empresas La situación es que Cambiar Y radicar en otras ciudades En lo personal En este momento Se me hace difícil Tengo una familia Tengo un hogar Tendría yo que emigrar Pero lo voy a hacer Por supuesto Me voy a presentar En las mejores arenas Y voy a superar A los mejores luchadores Que ha habido En la historia de Acapulco Doctor Peliro Y en su ámbito personal Queremos saber Cómo es la vida De un luchador La verdad A mí me gusta Como Si tienen la oportunidad De verlo Amigos Vayan a verlo Un gran luchador Profesional En lo que hace Queremos saber Cómo es Desde que amanece Desde que se levanta Hasta que termina Su jornada laboral Si puede decirnos Su vida personal A qué se dedica Cuando no está luchando Mira Doctor Peligro Tiene una gran disciplina Se levanta muy temprano En las mañanas Hace yoga Un poco de ejercicio Tomo mis proteínas Obviamente Como una persona Común y corriente Salgo a trabajar Porque tengo un empleo En las tardes Regreso a mi hogar Me vuelvo a alimentar Me preparo mis alimentos Y estoy ansioso De que sea la noche Para regresar Al gimnasio Porque ese es mi santuario Ese es el lugar Donde me preparo Donde todos los días Forjo Lo que se necesita Para ser una gran estrella En la lucha libre Por supuesto Como toda persona Tengo labores Tengo compromisos Y uno que otra vez Hago la comida Doctor Peligro Y respecto a A la esposa A los hijos Su esposa le gusta Que lo golpeen Sus hijos Cuando se visten O cuando Cuando lo ven luchar Que es lo que Le opinan ellos Que es lo que dice Su esposa Cuando ve que lo golpea Solamente yo lo puedo Golpear Que es lo que comenta ella Mira A mi esposa Definitivamente Yo la respeto mucho He acabado Con infinidad De luchadores He acabado Con rudos Y con técnicos Pero con mi esposa No puedo Ella me trae Prácticamente Bordo Por abajo Mi respeto Es para mi señora Vieja Voy a llegar Tarde a la casa Por favor No te enojes Te prometo Que voy a llegar Temprano Pago una otra pregunta Los niños Que te dicen los niños Cuando O que escuchas Dicen No mi papá Es el mejor Mi papá Al vestirse Que te dicen Papá cuídate Que no te golpeen mucho O que te dicen Golpea a los papás O que es lo que te comentan Mi hijo Un niño pequeño Que tengo Y una hija Gracias a Dios Que me los ha dado Me dice Padre Papito Por favor No pierdas Él Se disgusta Y se molesta Cuando el doctor peligro Pierde una lucha Pero desde aquí Le digo a mi hijo Hijo De hoy en adelante Doctor peligro Ganará todas las luchas Para ti Absolutamente todas Porque doctor peligro Puede con todos Doctor peligro Ahora una pregunta Que es obligatoria Para mi En lo personal Es Es Credituable La lucha libre Es bien pagada Vemos que Aquí Quien les proporciona Los aditamentos Los uniformes Las protecciones Que usan Quien los Como lo adquieren Cada función Es bien pagada Mira Respecto a eso Cada luchador Como todo deportista Tiene que hacerse De sus propios equipos Sus aditamentos Sus máscaras Aquí el luchador Que más se proyecta El luchador Que tiene Más punch Con la gente Tiene el derecho A ganar más Esto es una escuela Todos los días Se crece Todos los días Se tiene que ir En ascendencia Para determinado momento Llegar a cotizarse Doctor peligro Es accesible Si alguien lo quiere En su función Y no tiene dinero Adelante Por supuesto Que me presento Porque mi público Lo merece Bueno de hecho Yo quería hacer Una comparación El luchador No es como El futbolista Que va a tocar puertas A alguna institución Se la abren Para poder Por decirlo así Probarse Para las altas esferas Donde se maneja Yo lo veo He visto las luchas Y veo que Que se dan Con todo Y se dan Con profesionalismo Esas volteretas Que dan Esos buenos Esos lances Espectaculares Yo lo veo Y lo que yo veo En televisión En altas esferas La verdad No se compara Con lo que hacen aquí Aquí a nivel Local ¿A qué te refieres? No se compara En calidad Es menos o más No, no Me refiero Si hay Si usted Como todo un profesional Que es Va a Por decirlo a México Donde están las luchas Que se transmiten A nivel nacional A nivel internacional Usted va a tocar Una puerta ¿Se le abren las puertas O tiene que llevar Ciertos representantes O cierta manera? Mira Referente a eso Las empresas Tienen una política Tienes que Tienes que formarte Con ellos Tienes que irte Con meses De anticipación A prepararte En su empresa A entrenar con ellos Aunque yo tenga La calidad suficiente Porque la tengo Tengo que formarme Hacer Una campaña De entrenamiento Con ellos Y eso es lo que Muchos luchadores A nivel nacional No han podido hacer No pueden llegar Al distrito federal Y estar meses Esperando A que los programen En esas empresas Es por eso Que decidimos En nuestros estados Dar lo mejor Y quedarnos En donde estamos Pero por supuesto Que podemos Y tenemos la calidad Para estar en esos lugares Hay un monopolio Lo sabemos Es difícil Entrar a esas empresas Pero no imposible En lo personal Yo he estado En esas empresas Anteriormente Tengo 16 años Como luchador profesional He tenido Otros nombres Otros motes En algún momento Estuve en la arena México En algún momento Estuve en triple A Vi que no fue Redituable Y decidí Estar mejor En el estado Al que pertenezco Y en estos momentos La lucha libre Acapulqueña Está Renaciendo De las cenizas Espere muy pronto Las funciones En sus colonias Donde se presentará El doctor peligro Fíjate Mi productor Muelve y me dije Doctor peligro Me llega una idea A la mente Por qué no formar Un sindicato De luchadores Al igual que Se manejan aquí Muchas empresas Igual si vienen Luchadores de otros lados Por qué no Emplazar A un tipo de huelga Precisamente Para que se respete La calidad Que hay aquí En Acapulco Y piden un permiso Porque ustedes Se lo han ganado Abren el mercado Por qué no Quedan un sindicato ¿Qué piensas tú De que hay un sindicato? Mira Este asunto Es muy complicado Pedro El asunto De los sindicatos Honestamente Tiene tanta complejidad Que muchos A nosotros No nos interesa Yo prefiero Tráeme al luchador Que tú quieras A nivel nacional Pónmelo arriba De un ring Y te lo hago pedazos ¿Cómo ves? Bueno En este caso Te traería A Super César Felipe Un gran luchador Por la vida Pero Las palabras Un día en la vida De nuestro gran amigo En una entrevista Exclusiva Al doctor Peligro ¿Algún mensaje A la ciudadanía A los niños Que nos van a ver En este momento? Sin duda Lo repito Niños Esperen Esperen al doctor Peligro Estén pendientes A todas las familias Acapulqueñas El nuevo ídolo De Acapulco Está presente Sin duda Lo mejor Que hay en el puerto Y en el estado De Guerrero Lo están viendo El más guapo El más carismático El mejor El más rudo De todos ¿Por qué? Porque somos los mejores Arriba los rudos Doctor Peligro Está aquí presente ¡Gracias!